Hola a todos, soy DomPJC y esto es God of Pixel Y bueno, estamos aquí ya en la serie otra vez Y bueno, tengo que deciros que lo siento porque se han corto los capítulos Pero bueno, es que prácticamente es lo que hay Aquí necesitamos otra mesa de crafteo Y por cierto, ahora vamos a utilizar así nueve simplemente ¿Por qué no ocho? Porque estos ocho los vamos a dejar aquí cocinándose Que por cierto, tuve que terminar el hierro con brotes Así que nada, vamos a poner la madera, vamos a poner uno de carbón vegetal Y nos estará ocho de... Chica, eres muy torpe, Loreto Loreto es que me está poniendo nervioso ¿Quieres salir, no, Loreto? Pues venga, hasta luego, fuera de mi casa Fuera de... aunque no es mi casa todavía Bueno, ¿y tú? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Hombre rosa, bonito nombre, nombre de mi madre Pues me gusta, me gusta, me gusta su skin Así que nada, vamos a ver, mira, ya tenemos dos de carbón vegetal Y vamos a hacer otra mesa de crafteo Me encanta La tontería mía Amigo mío, y tengo aquí cuero Y me diréis, ¿para qué es el cuero? Pues, ah, por cierto, ahora mira, magia, brujería Este es otro mod que, por cierto, esto lo debería quitar, ¿no? Esto, no sabía yo que se quedaba esto del capítulo anterior guardado, ¿no? O sea, porque cerró el Minecraft y todo Es otro día, ¿eh? No estoy continuando la grabación Es lo que os quiero decir Y no sabía yo que eso seguía escrito Bien Vamos, cogí todas las camas a ver si se podían quemar Pero que va, no se pueden quemar Ya las desecharé yo alguna vez Y vamos a hacer una mochila ¿Ya tan pronto? Sí, ya tan pronto Ya tenemos mochila, tenemos tinta No tenemos tinta, no pasa nada Ya tintaremos... Eh, un momento, a ver, ¿podemos tintarla con esto? No, no, me imaginaba Ya la tintaremos nosotros alguna vez Por cierto, ya se ha hecho de noche, chaval Qué, qué, qué rápido Bueno, aquí veis barrita de Doom, ¿vale? Bien pronunciado Y aquí veis también en la parte superior derecha Otras cosas que es para pistolas y demás Sí, sí, como escucháis Pistolas y demás Así que nada, creo que debería dormir Voy a dormir, sí señor Porque pueden atacar al pueblo Y matarlos a todos Así que nada, mira Dynamic Life es un mod Battle Tower Es otro Que son las torres esas de batalla, ¿no? Que hay Y que... Todavía no vamos a ir Todavía no Porque es que es demasiado pronto Tenemos uno de cuero Y tenemos la mochila Aquí, vale Que no la veía Madre mía ¿Para qué sirve la mochila? Pues para esto ¡Ah! Lujería Para guardar cosas, ¿vale? Como... Como es normal Así que de momento No vamos a guardar nada De momento Aquí había una chica Pero ya no está En fin Hierro ¿Para qué utilizar el hierro? Pues, por ejemplo Nos serviría bastante Para... Primero de todo Me voy a hacer una espada Esta quita seis, ¿no? Pues Amigo mío Necesito piedra Vale, tengo piedra La espada creo Creo que se hace así Sí, señor Y esta espada Quita Tres más Tres puntos más O sea, como la de diamante Pues Hora de luchar Muy bien Otro logro Estupendo Tonterías Así que, bueno Estas espadas las voy a guardar Esta va a ser mi espada Voy a hacerme un pico de hierro Sí, señor ¿Cómo se hace el pico? Me diréis Bueno, pues El pico se hace Algo así ¿Vale? No me acuerdo Así que tengo que probar un poco Porque Esto es un hacha Muy bien, Pablo Eso es un hacha Y un pico ¿Cómo se hace, tío? ¿Cómo se hace un pico? El pico es que Es bastante Complicado, ¿no? Siempre Siempre tengo problemas En hacer el pico En serio Siempre tengo Problemas en hacer El maldito pico ¿Ven? Tío, ¿cómo se hace el pico? Vamos a ver Tiene que tener Forma de pico Como es lógico Muy bien Vale, vamos a hacer otra cosa Porque a lo mejor Los materiales No están bien colocados Y ¿Cómo se? Bueno, es que también Creo que van a estar bien colocados Pero bueno Vamos a hacer así Supuestamente Así Amigo mío Ahora sí Ahora simplemente Tenemos que cambiar Los materiales ¿Vale? Simplemente Ahí está Y ponemos Donde poníamos Palos Pues ponemos piedra Y donde poníamos madera Ponemos Hierro Habéis visto que al final Ah, mira Así se hace una asada Así se hace una asada Anda, interesante Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Pim pam Tengo ya pico Consiguiendo una mejora Muy bien Lo logro La verdad Esto es un tanto extraño Por cierto He quitado Por fin Sí, la verdad No me gusta Pero bueno He quitado ya El problema El problema que tenía aquí Que se veían los fraps Y demás Pero bueno Que me era necesario Para ver Después el capítulo entero Y ver las bajadas Que tenía ¿Vale? Que la verdad Como ya habréis visto Vosotros Pues no tengo prácticamente Bajadas ninguna Eso sí Tampoco estoy luchando Ni muchos enemigos Ni nada Pero bueno ¿He puesto el crono? Sí He puesto el cronómetro Lo tengo que poner Para no pasarme Del cuarto de hora Ya que esto se me hace a mí Muy muy corto No sé a vosotros En fin Si queréis Que suba más O sea Que más frecuentemente Pues lo único Que tenéis que hacer Es machacar El botón de like ¿Vale? Y así yo veré Que os está encantando Y claro Y entonces eso Me anima mucho A seguir subiendo Lingote de hierro ¿Para qué más? Es que tenemos Bastante cosas ¿Eh? Vale Podríamos hacernos Una armadura Potente Y me diréis Bueno ¿Cómo que potente? Así chaval Esta armadura Es bastante Potente La cosa Es que Venga Me la voy a hacer Me la voy a hacer ¿Vale? Y esta Es que esta ya está rota Tío Pero bueno No pasa nada Por cierto Vamos a compararla Porque creo que son iguales ¿Lo veis? Son iguales Solamente que Esta dura más ¿Vale? ¿Qué va a pasar con esta? ¿La vamos a tirar? No Para nada Simplemente Pues la vamos a dejar Vamos a hacer Una especie de cubo Porque va a ser necesario Y bueno Esta armadura Pues simplemente La vamos a dejar En el baúl De los recuerdos Y vamos a ir dejando Ya cosas Como las espadas Como Necesito un pico De piedra potente Ya que los picos De piedra Son bastante buenos Una pala También estaría bien Así que Venga Vamos a machacarnos Y hoy será el día Del crafteo ¿Vale? Porque bueno Es necesario Es necesario Ya sabéis que Todo esto Es necesario ¿No? ¿Para qué vamos a engañarnos? ¿Para qué vamos a engañarnos? Creo que se hacía así La pala Chaval Si es que Es que una memoria Fotográfica ¿No? Porque he visto la foto De ahí fotográfica Pero bueno Otro pico O una asada ¿Podríamos hacer una asada ya? Podríamos Pero no la vamos a hacer Vamos a hacer un pico Así se hace el pico Uno solo Bien ¿Qué más podemos hacer? Una espada ¿Para qué? Para nada ¿No? ¿Qué más? Un hacha Un hacha Venga Vamos a hacer un hacha Pero no No me llama mucho la atención El hacha ¿Eh? No me llama Y ojo No me lo puedo hacer Ah no Es que me falta uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí Bien 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 Ahora pues Tenemos menos madera Como es lógico Y soy tonto No No soy tonto No soy tonto Pablo No eres tonto Simplemente eres algo más lento Jejeje Bueno Aquí tenemos Vale Creo Creo que vamos a Uy Perdón Ahí está Es que es lo justo Mejor no Mejor vamos a utilizarlo todo Y Y ya está Así que nada Tres de carbón Y tendremos Veinticuatro O sea Por tres de carbón Tenemos veinticuatro Gracias a A la maderita ¿No? Manzana Tenemos manzana Es que Todo esto pues De momento voy bastante lento Y vamos a intentar Hacernos ya una casa Pero antes voy a dejar Muchísimas cosas El pan pan ¿No? Vamos a dejar Por ejemplo Las camas Aunque las camas Las debería tirar Vamos a dejar el cuero Vamos a dejar Los brotes No porque me voy a encontrar Con más Carbón vegetal Carbón vegetal Nada Arena Tierra 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 Vamos a Dejar los filetes De momento Que no sé Porque no se me han ido Para arriba Vamos a probar Ahora Vale No habría pulsado bien El shift Tenemos más ternera Que la utilizaremos Ahora Esto es extraño Pero bueno El mareo este También lo vamos a dejar Y de momento Ya no podemos dejar Mucho más Así que nada Vamos a dejar Todo aquí Para No sé ¿Por qué no? ¿No? Digo yo Vamos a dejar esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Y esto Vamos a coger esto Y ya está De momento creo que estaría bien El pescado lo vamos a guardar Ya que tenemos uno solo Y por lo demás Creo que iría todo perfecto ¿No? Necesitaríamos Hacernos Hacernos más cubos Y también Necesitaríamos Hacernos una mesa De crafteo Ya que creo yo Que es bastante importante También Ya que estamos Vamos a hacernos un horno Para que todo fluya Un poquito más deprisa Y podamos hacer más cosas En menos tiempo ¿No? Que es lo Que es lo suyo ¿Vale? Vamos a Vamos a darle más eficiencia ¿No? Al tiempo Así que nada Y más que nada Porque ya llevo 10 minutos Es que es algo increíble Así que Bueno Iba a ser algo ¿No? Pero no me acuerdo ahora No caigo ¿Qué iba a ser tío? Iba a ser algo Con el Ah Ternera Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Lo ves que se me va la olla Es que es un problema mío que tengo Y es que se me va Se me va la olla Algunas veces ¿Dónde está? ¿Dónde está la ternera? Tío Que no la veo No la veo Tío Ah amigo La he metido en la mochila Lo ves que se me va la olla Chaval Se me va la olla Si yo sé al final Que lo he metido todo y tal Pero después se me va la olla Y Tenemos ese problema Pero bueno 16 Pues perfecto 2 ¿No? Y justo Así tampoco desperdiciamos hierro Como hay gente que lo desperdicia Así que perfecto Esto se está haciendo Necesitaríamos madera Y bueno Voy a adelantar cosas Para el capítulo Que viene Y me diréis Bueno ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues simplemente Por ejemplo Esos árboles Los voy a quitar Que no me gustan nada Quitaré también algunos De por aquí ¿No? Sí Yo creo que está bien Así que No sé Yo creo que me voy a despedir ya Tampoco me las quiero jugar Ya llevamos casi 13 minutos ¿No? O casi 12 No sé Y bueno Voy a quitar estos árboles Y en el siguiente capítulo Nos veremos aquí Justamente igual que ahora Y simplemente Con estos árboles quitados Así que nada Espero como siempre Que os haya gustado Y hasta más ver Mirad que es lo que hemos hecho ¿No? Así que nada Hasta más ver Adiós You could be my one and only I can be your one Come on Let's take it slowly I'll show you how it's done I ain't never seen you tied before How'd you end up with a guy like that Spread your wings and I'll make you swore Take my hand girl Don't look back I ain't never seen you Hey You could be my one and only I ain't never seen you I can be my one and only You can be my one and only